Los militantes del MASI y PSP el día de hoy realizan vigile en las puertas del Tribunal Supremo Electoral de Chukisaca para exigir respeto al Congreso del MASI y PSP. Mencionaron que un equipo jurídico está trabajando para revertir la decisión arbitraria del Tribunal Supremo Electoral. Flor Aguilar mencionó, no estamos pidiendo ningún favor, estamos exigiendo respeto del Congreso del MASI y PSP. También mencionaron que Lucho Arce debe agradecer a Evo Morales. Hoy Lucho Arce, pues, presidente, gracias a Evo Morales. Vamos a escuchar pasajes de estas declaraciones. Gracias, buenas tardes. Se ha instalado una vigilia en la puerta del Tribunal Departamental Electoral de Chukisaca a las organizaciones sociales, militantes, autoconvocados del Departamento de Chukisaca. Vamos a conversar también con Flora Aguilar, también está la presidente de la Dirección Departamental de Movimiento de Salismo, Reynaldo Cruz. Reynaldo haciendo esta vigilia en la puerta del Tribunal Departamental Electoral de Chukisaca. Sí, aquí estamos presentes con toda la militancia consciente, consecuente del MASI y PSP, con una vigilia pacífica a las puertas del Tribunal Electoral Departamental, tal como se ha determinado en el ampliado extraordinario en Cochabamba, Sacaba. Chukisaca también está firme con nuestro proceso de cambio, firme con nuestro hermano Evo, y vamos a luchar para hacer respetar, que se respete nuestro Congreso Ordinario en la UQN. ¿Esta vigilia va a ser permanente aquí? Esta vigilia, estamos invitando a toda la militancia que se asume de manera voluntaria, de manera consecuente, para que estemos presentes aquí. Hoy vamos a estar hasta ciertas horas y vamos a ir planificando así, horarios de mitin para estar aquí presentes en la puerta del Tribunal Electoral. ¿Qué se espera? El Tribunal Supremo Electoral ya ha presentado un recurso extraordinario para la... ...se va a agotar todas las instancias legales, está trabajando ya nuestro equipo de juristas para que puedan interpelar ante todas las instancias. Hoy en la mañana igual el Comité de Justicia ha presentado igual en la Fiscalía General una demanda penal igual contra los... ...verdaderos, consecuentes, con nuestra conciencia, y por el bien de la futura generación, pues defender el Congreso de la UQN es nuestro deber, porque así hemos avanzado los pueblos indígenas, hemos avanzado... ...pocos, creo que hoy lo vamos a retomar de la misma manera de todos los consecuentes. Por eso esta vigilia se está instalando en las puertas del Tribunal Electoral Departamental, en el rechazo a la decisión. No estamos pidiendo el favor, sino estamos pidiendo que deben obrar conforme el derecho lo corresponde, conforme la normativa y no tomar decisiones políticas con imposición del órgano ejecutivo. Por eso, rechazamos, repudiamos y estamos exigiendo con esta vigilia el respeto al Congreso de la UQN. Como mesa presidio, yo lo he visto como presidenta del presidio, se han cumplido todos los que están previstos en el Estatuto del MASI-PSP, así también, pues, la ley 1096. Se ha cumplido todo. Por eso, pues, también las acciones correspondientes, nuestra federación departamental, ya para salir orgánicamente también como organización Bartolínez César. Agradecemos a Flora Aguilar, quien es dirigente también de la provincia de Ropeza Primera. Vamos a conversar también con... ¿Cómo está movilizándose en esta importante, haciendo vigilia en la puerta del Tribunal Departamental Electoral? Así es, hermano. En primer lugar, un saludo para los nueve departamentos y para Chuquisaca, ¿no? Y para todos los militantes del proceso de cambio. Estamos aquí pidiendo el respeto al proceso de cambio, en primer lugar. Segundo, respeto a nuestro hermano Evo Morales. Y tercero, nosotros... Se esperamos que no sean así mala fe. Yo le digo al presidente Lucho, que no se preste. Más bien que esté agradecido el presidente Lucho, gracias a nuestro hermano Evo Morales, está presidente. Y nosotros hemos hecho campaña. Yo soy una de sus candidatas que he luchado para Lucho. Y ahora, para que nos haga sufrir, como hemos sufrido, para poner a él con años... A 2019 hemos sufrido. Igualito nos quiere hacer pelear. No lo vamos a dejar, porque para que entre el presidente hemos luchado. Lucho y David hemos correteado. Gracias a la cabeza de nuestro hermano Evo Morales. Y ahora, que tenga cuidado el presidente. Aquí está el pueblo verdadero del proceso de cambio. No lo vamos a dejar. Que recapacite el presidente. Yo le mando un mensaje. Que recapacite. Porque para que entre él, de lo que está sentado en la silla, estamos pagando con nuestros jodos los excandidatas. Agradecemos a Calixta Flores, quien es una también que está haciendo esta vigilia. Vamos a conversar también con los dirigentes de la juventud. Con Alex Cruz. Alex también... ...a medida de presión, haciendo vigilia en la puerta del Tribunal Departamento Electral. Bueno, nos hemos sumado a las decisiones del ampliado que hemos tenido en Cochabamba, en Sacaba. Queremos expresar y decir al pueblo oliviano, a la militancia, que la dirección departamental, que las juventudes del MAS y PESP en el departamento, ya se ha convertido en el enigma oreno boliviano. Queremos decir también que David Choquehuanca se ha convertido en el Yacu Pérez traidor. Queremos decir que no vamos a claudicar en nuestro pedido. Y que sepa la derecha y que sepan los traidores que en este país la decisión, todas las decisiones en este país han sido con las organizaciones sociales y con los movimientos sociales. Y la juventud se mantiene firme y no va a claudicar en este pedido. De esta forma queremos decir a todos y a todas y aquí acompañados de nuestro delegado departamental de juventudes y también a nuestras compañeras. Agradecemos a Alex Cruz. Vamos a conversar con juventudes, conocedores de todo el trabajo que se ha hecho con este proceso de cambio y nosotros vamos a defenderla. Delante de nosotros está la lucha de nuestros padres, de nuestras madres, que día a día esto han conseguido. Nosotros vamos a defenderlo con todo. Y decirle a Lucho que se dedica a hacer gestión. Hemos visto que falta dinero, que falta gasolina, que falta diésel. Y eso nosotros no podemos callar como juventudes. Nosotros vamos a salir a la calle y que el pueblo de una vez entienda que Lucho está llevando a la quiebra este país. Queremos que él respete lo que es, hemos cumplido con todo lo que manda lo que es nuestro estatuto. No sé de dónde saca que faltaba militancia. Creo que es el Congreso, como nosotros nos manejamos orgánicamente. Y el Congreso es magno y ha definido al compañero de Moral como presidente. Y eso tiene que hacer respeto. Vamos a anular el Congreso porque él es solo un ente que aprueba, no puede rechazar, porque nosotros las bases somos los que definimos a nuestros representantes. Le agradecemos de esta manera. Los jóvenes también están haciendo esta vigilia correspondiente en la puerta del Tribunal Departamental Electoral de Chiquisaca. Esta vigilia va a ser permanente. Respondiente tal como se había quedado en el ampliado de Sacaba en Cochabamba, entonces estamos cumpliendo con las metas que nos hemos trasladado, ¿no? Eso seguramente va a ser paulatinamente, de acuerdo a la respuesta que nos van a dar, seguramente, porque jurídicamente ya se han presentado varios amparos para que se pueda y pueden revisar este fallo que han dado, ¿no? Y lo lamentable es, digamos, de que los vocales no se ponen de acuerdo. Sale una persona, dice otra cosa. Sale la otra persona, dice otra cosa esta mañana. Tienen que poner de acuerdo para evitar esos problemas, que es un perjuicio tal vez para la ciudadanía también. Entonces yo creo que se tienen que poner de acuerdo y a la población informar correctamente, ¿no? Le agradecemos a José Linares, quien es parte de la Dirección Departamental del Movimiento del Socialismo. Vamos a conversar también con Hernán Ayllón, haciendo vigilia en la puerta del Tribunal Departamental Electoral de Chiquisaca, sobre la anulación del Congreso. Ok, bueno, aquí un mensaje a los hermanos de Bolivia. Somos pocos, ¿no? Podemos ser pocos, pero somos grandes de corazón. Hay gente que el gobierno ha prevendelizado y esto va a ir creciendo. Va a ir creciendo, lo aseguramos, porque necesitamos tener a un nuevo presidente. Ya hemos visto que el señor Luis Arce Catacora ha decepcionado a mucha gente boliviana, nos ha decepcionado a nosotros, ha traicionado nuestros principios y creemos que nosotros estamos firmes con nuestro hermano Evo Morales, estamos firmes. Esperemos que los vocales hagan caso a estos movimientos que estamos haciendo en cada departamento del país. Acá estamos empezando con esto, seguramente a la cabeza de la Dirección Departamental nos vamos a ir reuniendo y vamos a ir, seguir sumándonos a esto y vamos a seguir que esto crezca, que crezca. Y nosotros vamos a estar firmes acá como buenos soldados de este proceso de cambio. Regresemos a Hernán Ayllón. Vamos a comenzar con Rudy. Rudy también sumándose a esta medida de la vigilia. Sí, agradecerte por este espacio que nos brindas. Saludar a toda la población desde Sucre, Chukisaca. Estamos acá como militantes del instrumento político, obedeciendo a nivel departamental y dando cumplimiento a la resolución emanada por el empleado extraordinario que ha convocado nuestro hermano Evo Morales a él. Lo único que nosotros pedimos es el respeto, el respeto a las determinaciones y a la directiva electa en el Congreso del Socialismo, tal cual lo han manifestado los veedores. Y la determinación del Tribunal Electoral Plurinacional consideramos que está fuera del marco legal y es por esa razón que los asesores del movimiento al socialismo van a agotar todas las instancias legales para revertir esta situación. Firmes más que nunca en defensa de nuestro líder indiscutible y en defensa del movimiento al socialismo para la consolidación de la patria grande y de las transformaciones profundas que se han gestado a la cabeza de nuestro hermano Evo Morales a él. Le agradecemos a Rudy, también a la concejal Cuella para finalizar. Concejal, también sumándose a esta vigilia que están realizando los sectores sociales. Muy buenas tardes. Son traidores en el lucho Arce que nos están traicionando. Renovadores, podríamos decirles, a este gobierno que gracias a nuestro líder Evo Morales está a la presidencia. Entonces, pedimos a que se respete el Congreso de la UCAE.